La primera vez que he visto algo así, ¿cómo estás? ¡Listo doctor! ¡Esta fue la primera vez que he visto algo así! ¡Ay Dios mío, la verdad que apenas yo he dormido! ¿Cómo estás? Estoy un poquito nervioso, a ver si está aquí me está esperando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Un placer tenerla acá. ¡Ay gracias! Muchas gracias, yo apenas he dormido. Yo no tomé ni agua, ya no me dijeron que yo podía haber tomado usted un café, porque estos análisis que yo me voy a hacer, no son análisis, como para haberme quedado sin comer, yo no como desde hace dos días. ¡Pero hace dos días! Yo tengo un hambre que me estoy muriendo, ni un bocadito ni nada, porque yo me comería lo que fuera. ¡No, pero ya se hizo los laboratorios! ¡No mío, para eso que yo llegué! ¡Ay Dios mío! Oiga, pero hace dos días que usted no come. Hace dos días que no come, solamente tomé agua, y ya después de las 12 de la noche, del día de la noche, ya no tomó ni agua. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Puedo ir al baño? Es que me estoy orinando. Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde está? Después de la tercera puerta a la izquierda. Ok, voy al baño. ¡La espero! ¡La espero! ¡Ay Dios mío! Una mijadera, como digo yo, pero yo no sé ni por qué, si yo no tomo ni agua, pero rato. Es un nervio, es un nervio seguro. ¿Verdad? Mira, ya la muchacha del laboratorio la está esperando. Gracias. Cuando usted termine me ve para firmar el reto. Muchísimas gracias. Un placer poder ayudarte, mi amor. No, de verdad, gracias. Hola, soy yo, Magdalena. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me estabas esperando? Te estoy esperando. Estoy un poquito nerviosa. Ay no, no te preocupes, Magdalena. Aquí te vamos a estar bien. Dale, 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 que tengo un hambre, muchacha, porque yo vine sin comer. Yo tengo tremenda hambre. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Son dos las que me hacen? Somos dos. Una te va a hacer en el laboratorio y otra te va a hacer en el inicio. Ah, ok. Magdalena, mira, pon tu cartera ahí arriba para que usted esté más cómoda. Sí. Claro que sí. Ay, Dios mío. Les juro que estoy un poquito nerviosa, pero más que nerviosa tengo un hambre. Me va a sacar sangre, ¿verdad? No te preocupes, mira, sí. Te voy a hacer una toma de muestras para los laboratorios de toda la cirugía. ¿Oíste? Ok. ¿Vas a necesitar que me quite una manga? Voy a necesitar que te quites el chaleco completo. Vamos para allá. Para estar más cómoda. Ay, qué frío hace aquí. Sí. Y quiero lo más rico. ¿Cuánto haces a esa mamá? Yo tengo cuánto años de tu tiempo. 50 años. 50 años. ¿Y cuál es tu pecho en el asiento? Pérez de corcho. Pérez de corcho. Oh, wow. Ay, Dios mío. ¿Me puedes dar un alcohol con alcohol? Sí, Marta. Marta, quito el chaleco, por favor. Ay, mamá, ya me lo quito. Ah, me voy a esta parte. Ok. Te lo quito completo, Marta. Sí, entre las bebidas. Te lo quito completo. Te lo quito completo. No, no, no. Deja de tus pulsitos. Eso no me molesta. Ya. Eso está bien, Marta. Tú también te operaste, ¿verdad? No, Marta, yo no me operaba. Sí, ya se me operé. Lo que hace tiempo. Ay, la gente se opera y después ni se acuerda. Te voy a oler. Sí. Tú haz conmigo lo que quieras. Yo sé que estoy en Buenos Aires. Si me desmayo, ¿qué pasa? A ver, Marta, no te va a pasar nada. Porque mira, si tú desmayas, estás aquí sentadita. Nosotros te damos los primeros auxilios. Comida. Tú dame comida, que sé que al momento voy a revivir un batido de mamey con queso crema. ¿Tú te lo has tomado alguna vez? ¿Tú me quieres este brazo que me querías dar? El que tú quieras. A mí me da lo mismo. Y ahí estoy aquí ya. Soy toda tuya. Marta, abre tus ojitos. No te nos vayas a desmayar. No, yo lo que no voy es a mirar. Ok, no tienes nada. Porque a mí si algo así no me gusta de muchacho. Ok. Ay, pero este olor al col. Me recuerda el policlínico donde yo vivía allá en Boyo Manso. Qué horror, Dios mío. No, coge, coge. Yo no voy a oler al col. A mí no me va a pasar nada. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas? El policlínico que estaba allá en Boyo Manso, en la calle Libertad, entre Massimo Gomi y Blan Delgado. Que todo el mundo iba allí. ¿Te acuerdas que el gordo Maurín siempre se estaba sacando sangre? Y la gente pensaba que lo que sí iba a sacar era grasa. Porque era tan gordo. Era tan gordo. La gente decía grasa. Si Maurín hubiera venido aquí, Maurín aquí se hubiera operado. Está bien. Lo tengo bien. Te voy a ayudar. Dale. Dale. Cierra un momentito. Cierra. Cierra, ya. Cierra ahí. Ay, Dios mío. No me digas que no tengo buena. Que eso es lo que me van a operar. No te preocupes. Que alguno te vamos a encontrar. Ay. Respira. Azul. Es azul. Azul. No tiene sangre azul nada. Qué cómico. Te imaginas. Qué susto tú te das. Si sale la sangre azul, ¿verdad? Uno nunca sabe la sangre que tiene la gente. Pero por lo menos tengo venas en las... Que diga sangre en las venas. Venas en la sangre. Te corre sangre por las venas. Menos mal. Menos mal. Y corre rápido. Sí, qué bueno. Eso es salud, ¿verdad? Muy saludable, madre. Gracias. Eso es muy bueno. ¿Ya puedo abrir la mano? Puedes abrir tu manito. Ya estamos terminando, ¿viste? No, me dolió. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sonja. Sonja. Con tu bracito respiras profundo por la nariz. Bota tu aire por la boca. Abre tu mano. Ya terminamos, ¿viste? Olvídate. Tremenda vampiro. No me dolió nada, nada, nada. Gracias, Amanda. Mi madre. ¿Y ahora qué me vas a hacer tú? Gracias. Ya te casaste, ¿ya? Ya te casé hace... Qué bonito en este momento. ¿Cuánto? Hace 26 años que me casé. ¿26 años? Con la misma persona. Con la misma persona. Mira tú, qué bonito, ¿verdad? No llores, no llores. Si son lindísimos de acuerdo. No llores, no llores. No llores, no llores. Eso me recuerda de verdad a Oye Manson. Me recuerda de verdad a la escuela primaria donde yo estudié. Me recuerda de verdad a Tránsito. Va a hacer la escuela primaria donde yo estudiaba la escuela primaria que yo estudié en contra de Cáceres y mayor suerte. Empezar a la escuela primaria donde yo estudié. Y en el día de que haz, el día de que se rodea en contra de Cáceres y mayor suerte. y a mi lado de abajo. Lucía y muñeñe, Así te casas de un sol y no llores.